El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja continúa en la ardua labor de controlar incendios forestales y quemas de manto vegetal en el distrito. Han sido varias las emergencias reportadas durante la última semana, principalmente de zonas rurales, a las cuales ha respondido la institución logrando su extinción. Algunos sectores donde se han presentado este tipo de emergencias son la vereda Tierra Adentro, Campo 38, Campo 45, Las Marías y Cuatro Bocas, todos del corregimiento El Centro, en los cuales fue necesario el uso de cuatro máquinas extintoras y 30 unidades bomberiles. La más reciente quema de manto vegetal fue reportada en el barrio 25 de agosto, donde fue necesario gastar aproximadamente 1.400 galones de agua con dos unidades bomberiles y una máquina extintora. Tanto de día como de noche, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja continúa realizando la atención de estos incendios, logrando la extinción de los mismos con el fin de evitar al máximo que los daños a la flora y fauna aumenten. Bomberos Voluntarios agradece a la comunidad hacer los llamados a tiempo ante cualquier sospecha de incendio con el fin de poder brindar una rápida atención y evitar que el fuego se extienda, provocando más daños. Recuerde que ante cualquier emergencia se puede comunicar a la línea 119, al fijo 607-670-70 o a los números que aparecen en pantalla.